En el frontis del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, Juventudes del Movimiento al Socialismo exigen que se lleve adelante las elecciones generales en el mes de septiembre. Hay un dicho, dice, dime qué fecha de las elecciones y va a ser el pico más alto. No creemos, compañeros. ¿Por qué? Porque nos dijeron que iba a ser en marzo, en mayo. Ahora, en septiembre, que va a ser el pico más alto, solamente quieren prorrogarse en el poder. Nosotros peleamos por ustedes también que están en casa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que haya un gobierno que pueda solucionar nuestros problemas. No solamente el coronavirus, el tema de salud, el tema económico, compañeros. Usted va a ver allá la gente cómo está esperando por trabajo. ¿Acaso hay años de miedo de contagiarse el coronavirus? Todos tenemos miedo, pero estamos haciendo despertar nuestros derechos el día de hoy.